¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro. ¿Simón, hijo de Juan, me amas más que a estos? ¡Gracias! 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 A los mizañeras, papás, padres, hijos yolanos acompañantes ayer y molras terminá device ¡Gracias! este es Cristo Jesús, el Cuerro de Dios el amigo que nunca falla el que quitan los pecados del mundo los invitados a la mesa del Señor ¡Gracias! 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Música ¿Por qué tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir? Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Música Sobre todo la Eucaristía en la que te acabo de recibir. Gracias por todo. Y tú, Madre mía, presenta mi vida y mi vida, Señor. Sé siempre mi modelo de mujer valiente. En fortalece mi guía. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma pues mi corazón y alma digna en la vida tuya. De pie. A la Virgen María. Digámosle. Oh, Señor, Madre mía, la Virgen María, yo regreso eternamente a ti. Que prueba de la Virgen María, que tú consagra este día para siempre. Mis ojos, mis oídos, que te llevo a mi corazón. En una palabra, todo tu ser, que haces todo tuyo como la verdad. Guarda, que te lleve a mi corazón. Amén. Amén. Dulce, Madre. No hay carejes, que tú viste en otras partes. En todas partes y en todas partes. Y en todas partes. Y en todas partes, la Madre. Cúbre tu mamá y la bendiga. Amén. Amén. No sé si sepan ustedes que el Señor de la Padre sí. Aquí, pues, de recién llegado, ayudaba a cantar por consultar. Varios domingos, ayudaba al corte. Y todavía no lo sigue haciendo. ¿Verdad? Luisa sigue ayudando, sigue apoyando. Sigue, sigue lo que dice Jesús. Sigue ayudando en el corte. Jesús, qué bueno que lo hacen los jóvenes. Pues, diván en las cremaciones diéctricas. ¿Sí? Que ellos a veces, y más a seguir haciendo, ¿verdad? Son tres, cuatro personas del coro, pero bueno. Son todos los que se ocupan. Bueno, entonces, por eso. Oremos. Dios Todo Poderoso, que mediante este pan de vida, de dignas librar a tus siervos de las altitudes del pecado, ¿no? Y restaurar rapidosamente sus fuerzas, por ser los que sean sin cesar, en esperanza de la racionalidad. Y que nunca los pasean cuando darte gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirles a ustedes que se acompañe siempre. Amén. Vamos a visitar, aquí está la bendición. ¿Sí? Si me van a dar alguna imagen, un libro, ustedes pasen, pasen contra ella. Voy a pasar para hacerle su permiso. ¿Sí? Los que tengan una buena tarde, y voy a pasar la bendición de los siervos. Esas son las cosas que van a dar. Música Amén. 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 Muchas felicidades, Brisa. Ojalá y te la hayas pasado muy bien. Y pues, que nunca se acabe esta felicidad que tienes. Y que tú y tu familia se la hayan pasado bien. Y muchas felicidades. A ver, por aquí tenemos a los chambelanes. Por aquí, ¿cuál es su nombre? Carlos Daniel A ver, por aquí va a darle sus palabras de felicitación a Brisa No, pues, primero que nada quiero felicitarla porque Pues hoy en su fiesta de 15 años Que se la pase bien y pues Pues porque los 15 años solo se vive una vez Y pues Bien, se la pase feliz Mis mejores deseos para ella Que siga cumpliendo muchos más A ver, por aquí el siguiente chamelaz No, pues que se la pase bien, que se la pase feliz Y no, pues Pues ya No, pues yo le diría que muchas felicidades en su día Que lo disfrute mucho Que disfruta con su familia en este momento Que no se va a volver a repetir No, pues yo le diría que felices 15 Y gracias por la invitación Que se la pase de lo mejor Yo le diría que se la pase de lo mejor en su día Pues yo le diría que muchas felicidades Hoy en su cumpleaños Que se la pase muy bien con su familia y sus amigos Yo le diría que se la pase de lo mejor en su día Y feliz cumpleaños Pues muchas felicidades Para Orisa, bien este día Y pues ya Ok, a ver, bueno Antes de que acaben de empezar Los padrinos aquí de De bautismo A ver, pásenme aquí Por aquí a los A los padrinos de bautismo A Román Y a la prima Elizabeth Por ahí que A ver, ahí agárrono A ver por más Es que aquí andamos un poquito incomodando Las personas, verdad Pero luego se nos van A ver, por aquí Pues que pase Brisa Un bonito día Y que Dios la bendiga siempre Que la queremos mucho Pues muchas felicidades A mi dejada Y que le eche ganas Bueno, aquí son las palabras De felicitación De sus padrinos de bautismo Muchas felicidades Para que la pase bien ahora Y hoy en su día A ver, por aquí tenemos A la abuelita Lucita Que le dé las palabras De felicitación a Brisa Que se quiera felicitar a Brisa Quiero mandarle una felicitación A la quinceañera Que es mi nieta Que Dios me la cuide Y Dios me la proteja Igual que a sus padres Igual que a sus abuelitos A ver, por aquí también tenemos A la tía Charito Por aquí también Para que la felicite Pues queremos mandar Una felicitación Para Brisa Que hoy cumple sus 15 años Y que Dios la bendiga Y la llene de bendiciones Y gracias a Dios Que le ha permitido Que le hagan sus papás Su fiesta A ver, por aquí seguimos Con las felicitaciones De familiares y amigos Aquí de la quinceañera Brisa Este, pues quiero Desearle lo mejor Y que le vaya muy bien En la vida Que le eche muchas ganas Porque pues ahora sí que Está creciendo Y es toda una señorita ¿Qué voy a decir? A ver, por aquí está Aquí el abuelito de Brisa Pues mi tío Roberto Aguirre Y por ahí Que le va a enviar Las felicitaciones No, pues Felicidades a mi hija Porque cumplió sus 15 años Y pues que Dios me la bendiga Y me la cuide Y es todo Digo, pues qué más Saludos para todo el mundo Ok Bueno, por aquí las felicitaciones Aquí de mi tío Roberto Aguirre A ver, por aquí tenemos A la tía también de Brisa Que quiere enviar sus felicitaciones Felicitaciones a mi sobrina Que se la pase muy bien Y cumpla muchos, muchos más años Y que disfrute su fiesta Porque nomás es un día Y la disfrute bien Con todos sus amigos Sus familiares Para que tenga un recuerdo Muy bonito Gracias Bueno, pero muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Patricia Pasillas Aquí de su tía Patricia Pues felicitarle Felicitarla por sus 15 Que pues es una etapa muy bonita Y que siga cumpliendo muchos más Y que se la pase muy bien Que disfrute mucho su día Bueno, pues ya ahorita Ya casi se va Está preparando aquí La banda Los Halcones Para iniciar aquí Un ratito de tocadita Aquí en la quinceñera de Brisa Ok Dios te bendiga, mi hija Te queremos mucho Ok, ya ven por aquí A ver, también usted por ahí Si me gusta una felicitación Para la quinceñera Que se la pase muy bien Pues que se la pase muy bien Que se la pase muy bien Que se la pase muy bien Muchas felicidades para Brisa Que disfrute su fiesta Que disfrute con sus amigas Con sus amigos, familiares Y la gente que la acompaña Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Pues quiero mandar unas felicitaciones A pues a mi prima Brisa Que pues que tenga unos bonitos quince Que disfrute mucho este día Porque pues no siempre tenemos quince años Y la quiero mucho Y le deseo lo mejor Bueno, por aquí los deseos Aquí de su prima Dulce María Bautista A ver, por aquí seguimos Con las felicitaciones Aquí de su tía Pues yo quiero decirle Muchas felicidades a mi sobrina Que siga pasándosela muy bien Que ojalá le haya gustado La fiesta que le preparamos Pues entre todos Gracias a todos los que ayudaron Y pues que se la siga pasando Muchísimos años más Por ahí nos recuerda ¿Cuál es su nombre? Mónica Mónica Pasillas Muchas gracias Por aquí tamborazo Los halcones ya Ya está preparándose Para iniciar aquí con la música Por acá nos regala unas palabras de felicitación Muchas felicitaciones a Brisa Y muchas gracias por invitarnos Bienvenidos los que quieran venir a la fiesta ¿Verdad? A comer Felicidades Brisa La quiero mucho Gracias Bueno por aquí Bueno por aquí la tía Chelina También le envía sus felicitaciones para Brisa Por aquí Aquí estamos en la quinceañera de mi prima Brisa Por ahí las felicitaciones Yo la felicito mucho Hoy por ser día de su cumpleaños O porque hoy cumple sus quince años Que se la pase bien Estamos en la quinceañera de mi prima Brisa Y le mando muchos saludos Para que se la pase bien el día de su cumpleaños Gracias ¡Ahora! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placeré a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y ayer y amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate mañana, ya que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vete a saludar con la música del cielo De las estrellas del cielo quisiera abajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con cascines y flores este día voy a adornar Hoy por ser el cumpleaños te venimos a cantar Por aquí pues estamos aquí, miren, grabándoles aquí Un poquito aquí de la comida, del menú Aquí tradicionalmente aquí en Zacatecas Es la azotita, el molecito con su barbacoa Ahora los creces de campo para el canal de seguimiento Gracias a los mandatos de salcones Páquen con madres, con y sin suelo De esta forma Y se dice que es un San Pedro Es la azotita, el molecito con su barbacoa Y se dice que es un San Pedro Y se dice que es el Tampecillas Ahí viene el 3 en 2, se quiere un día Nos ha ayudado De esta forma Y se dice que es el Rombardo porque no quiero nada, tanto en los rayos. Por eso es tu pasión y me ha cansado, lo que es tu mensal. Y en el muerte el señor, y si en los hombres se parece amar. No voy a decir su nombre, no me gustó, no me interesa, no me vas. Lo que se hace es que es un rayo, pa' que aburó, guarda, pa' la izquierda. Es tu casa de tu lado, tienes mi casa, una tiseta. Un cárcel en el escondón, siempre se da a la cabeza. La de mi señor, es el amigo aquello que canto. No pesan los detalles, tienes un gusto que son muy caros. No te invitaré mi cuerpo, en un baile que contigo en mano. También le gustan los rayos, todos los juguetes, si tiene barrio. no te invitaré mi cuerpo, no te invitaré mi cuerpo, no te invitaré mi muerte, No te invito a não te invito alaitre, no te invito a sizedere, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!